Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción en el año 2022, en la salud, en el dinero y el amor. Bueno, vamos a estar mirando en general, ¿ok? El año 2022 para cada signo. Y bueno, es tu turno ahora, Virgo. Virgo, ¿cómo estás? Esperando que hayan tenido unas felices Navidades y esperando en Dios que este año llegue cargado de muchas bendiciones, muchas cosas lindas para ustedes, mis queridos signo Virgo. Y bueno, vamos a ver primeramente en la salud. Quiero también, antes de empezar, ya hoy, bueno, es sábado, empezando sábado enero primero, 2022, darles las gracias por el apoyo que siempre me han dado, por el cariño, por estar siempre ahí pendiente de mis videos, por creerme mucho y por los comentarios tan hermosos que siempre me dejan en el canal, en los chats. Gracias de verdad. Gracias por el cariño y les prometo que es mutuo. Y bueno, vamos a ver, a ver, a ver. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a ver la situación, ¿verdad? En la salud, este año 2022, ¿cómo estará? ¿Qué vas a enfrentar? ¿Cómo terminarás el año? Y bueno, vamos a ver tres cartas que me van a decir cómo va a estar este año para ti. Ok, vamos a ver. Virgo, vámonos contigo ahora. Vamos a ver, Virgo. Bueno, una situación un poco difícil que pasaste, ¿verdad? Ahora mismo te sientes que es una carga, te sientes como que te han quedado situaciones de esto, ¿verdad? Es como llevar una carga, te sientes muy cargado, muy cargada, te sientes muy... una influencia muy negativa de esto que has pasado, ¿verdad? Parece que fue una situación dura la que pasaste. Y emocionalmente te sientes cargado también, cansado, cansada. Es como que te has agotado mucho con esta situación de la salud, lo que has vivido, ¿ok? Vamos a ver el futuro en la salud. Vamos a ver para ti, Virgo. Vas a tener que seguir trabajando en esto, ¿ok? Pero, sí, ¿ok? Vas a encontrar que alguien te va a estar apoyando, ¿ok? No vas a estar solo. Vas a estar... Vas a sentir que ahí se te abren las puertas para un nuevo horizonte, una nueva oportunidad, ¿verdad? Y veo que tienes que tener un poquito de cuidado con tu salud porque puede llegar a la depresión, ¿ok? Te tienes que cuidar. Tienes que hablar. Tal vez con un psicólogo, con una persona que te pueda aconsejar para ver si tú puedes salir de esto. Porque sí te veo personas muy diferentes a ti en la salud. No es que tú vas a estar solo. Perdón que se me cayó el arete. Pero, bueno, eso es parte también de la predicción. Claro, porque soy yo que la doy, ¿verdad? Bueno, yo veo que sí, ¿verdad? Que sí. Que van a estar personas de frente a ti. Se van a hacer planes. Te van a recomendar que estés tranquilo, que tal vez deje de trabajar un tiempo, ¿verdad? Y que te preocupes por ti, que te atiendas tú, que trates de sanar, ¿verdad? Como las cartas no te salieron muy, tú sales de esto, ¿ok? No te vayas ahora a atormentar. Es una situación que ya viene también del pasado. Tú debes de saber lo que te ha pasado, lo que has vivido, ¿verdad? Es simplemente que vas a tener que seguir tratándote. Vas a tener, perdón que voy a conectar aquí. Vas a tener que seguir, seguir, ¿verdad? Seguir el tratamiento, tratándote y mirando a ver. Vamos a sacarte un consejo del oráculo del Lenormand, ¿verdad? Yo quiero ver un poquito más tu salud, Virgo. Vamos a ver. Vamos a ver. Te veo muy ansioso, muy ansiosa, como depresivo, como un poco bajoneado con las situaciones, ¿verdad? Vamos a ver. Para Virgo 2022, en la salud. Bueno, aquí están los pajaritos, comunicaciones, cosas no buenas, ¿verdad? Te llegan o estás tratando. Cosas que te han dicho los doctores, los especialistas, no sé. Tú sabrás. Y que te han ocasionado, ¿verdad? Como que no te han tratado, no han hecho lo posible para ayudarte. Te sientes como un tanto decepcionado por la ciencia, por los medicamentos. Es como que si no encuentras una salida. Pero mira, si te llegan oportunidades, te llega la felicidad. Várate tranquilo. Hay personas muy llegadas a ti que te van a apoyar. Van a estar ahí contigo. ¿Ok? Y tienes nada más que seguir trabajando en esto, en la salud. Pero si te mejoras, si te vas a mejorar. Te viene felicidad. Terminas el año diferente. Eso sí te lo puedo garantizar. Que ya la mitad del año, después de la mitad del año vas a estar diferente. ¿Ok? Es como esa situación que vas a pasar un poquito ahí molestosa al principio del año. Pero tampoco es una catástrofe. Así que no quiero bajoneo. No quiero que te me sientas. No. Cero a la angustia y cero al miedo. Cero, cero, cero. ¿Ok? Cero. Vamos a ver, Virgo. En la economía. Vamos a ver en la economía. Ay, Dios mío. Vamos a ver. 2022. Para ti, Virgo. Virgo. Vamos a ver. Bueno. Estás, estabas bien. Te sentías bien en tu situación económica. Ahora mismo estás como cuidándote. ¿Verdad? Protegiéndote como de algo. ¿Verdad? Y es como de una persona. Te cuidas como de alguien. Como que tú sabes que alguien. Vas a estar en recuperación. Tal vez vas a estar ausente en tu trabajo. Se te va a dilatar un poquito. ¿Verdad? Y esto te va a causar un poco de dolor. Como que tú vas a tener que dejar tu trabajo. O vas a tener que renunciar a una posición o algo. Pero es algo temporal. ¿Ok? Cuidado porque has tenido problemas. Esta persona te ha causado mucho, mucho estrés. Te cuidas una persona que te ha dado como mucho dolor de cabeza en tu trabajo. Y tratas como de cuidarte. Pero tú sales triunfante con el haz de copa. ¿Ok? Es como que tú sales triunfante. Como que hay un jefe aquí que valora tu trabajo. ¿Ok? Es una persona que ha valorado tu trabajo. Y lo va a valorar. Es una persona que ve las cosas como que es justa. Así que no te preocupes que tú no estás solo en esta situación o sola. ¿Ok? En la economía veo unos altos y bajos ahí. Tú vas a sentir. Te vas a sentir mal. Te cuidas como de algo. Tienes miedo a perder tu empleo, tu trabajo. Pero mira. Estate tranquilo porque te viene después donde hay algo. Un nuevo comienzo. Algo muy bonito te viene. Con la copa. Las de copa. Es un nuevo comienzo. Donde vas a sentirte más tranquilo emocionalmente. ¿Ok? En lo emocional te vas a tranquilizar en lo económico. Vas a estar mejor. Eso quiere decir que la economía se mejora. Cuando te tranquilizas y te sientes más tranquilo. Porque mejoras. ¿Ok? Así que vamos a ver en el amor para ti Virgo. Ay Dios mío. Es un año movido. No es. Yo no lo veo mal. No lo siento mal tampoco. Así que vamos a echarle ganas y a poner todo positivo. ¿Ok? Vamos a ver en el amor para Virgo 2022. ¿Qué viene en este año para ti? Vamos a ver. Bueno. Aquí parece que hubieron personas que enmendaron. Enmendaron o que quisieron enmendar. Quisieron disculparse. Quisieron pagar deudas pasadas en el amor. Viene un nuevo comienzo. Un viaje. Una nueva oportunidad. Y veo viajes. Veo viajes. Encuentros. ¿Verdad? Y veo una reconciliación. Veo. Veo cosas lindas para ti en el amor en 2022. Cosas hermosas. Algo que no se concluyó en el 2021 se concluye en el 2022. Son como viajes que no se dieron. Movimientos. Mudanzas que no se dieron. Se dan ahora Virgo en el 2022. ¿Ok? Y es un año próspero. Tres cartas sumamente positivas. Nuevos comienzos. Te lanzas. Aventuras. Y la luz en el túnel. Todo se alumbra. ¿Qué año más lindo en el amor? ¿Qué año más hermoso Virgo en el amor? Así que muchas bendiciones para ti. Dios te bendiga. Esa predicción. Viene en avance. Viene en logro. Viene en nuevos comienzos. Te lanzas. Hay personas que van a estar muy pendiente a ti. ¿Ok? En el amor. Personas que te quieren de frente. Vamos a ver. Vienen logros. Si algo estaba estancado. Si algo no estaba bien. Vienen cambios en el 2022 para ti. Vamos a ver en el amor. ¿Qué te dice el oráculo? Vamos a ver. Una cartita. Una cartita. Una cartita. Unión. Te viene prosperidad en el amor. Te vienen logros. Te vienen nuevos comienzos. Te viene estabilidad. Duración. En una relación. Alguien muy de frente a ti. Dándote amor. Y apoyándote. ¿Ok? Así es que. Si no estás viviendo eso todavía. Ya te viene. ¿Ok? El árbol de vida. En el 2022. La familia. Todo. Un consejo que te van a dar tus guías sobre en general. Todo. Salud. Dinero y amor. Vamos a ver. ¿Qué dicen los guías? Con el oráculo del árbol de la vida. Vamos a ver. Agua. El agua es el comienzo de toda naturaleza. Mira. Bebe mucha agua. Bebe mucha agua. Bañate. Date bañitos de agua. De flores. De pétalos. De rosas. Con una piquita de azúcar o miel. De vez en cuando para aclarar tu camino. Para endulzar tu andar. ¿Ok? Así es que Virgo. Te quiero mucho. Dios te me bendiga. Mucha suerte. Lluvia de bendición este año próximo. Y siempre. En toda tu vida. Denle me gusta. Si hubo conexión. Compartan mis videos. Déjenme sus comentarios. ¿Ok? A mí me encanta leerlo todo. Un beso. Un abrazo fuerte Virgo. Hasta la próxima.